Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí, a su casa, Sabores de mi Cocina. Jesús Alberto y su servidora Lorena, estamos hoy con una riquísima receta para todos ustedes. No se les olvide tomar nota, se van a realizar tamales de nopalitos con queso. Yo siempre he comentado y lo seguiré haciendo, vamos a preparar platillos con productos de temporada. Y tenemos ahorita muchos nopalitos, así que hay que aprovecharlos. Estos tamalitos, ¿qué es lo que necesitamos? Por supuesto, unas hojas de maíz como estas, vean qué bonitas, blancas y bastante grandes, enteras le llamo yo, que ya están perfectamente lavadas y están listas para embarrar, como nosotros le decimos, la masa y ponerle el relleno. Vamos a tener estas hojas, vamos a ocupar lo que ya preparó Jesús Alberto aquí, que es la masa de mixtamal. Ustedes pueden hacerlo de maseca, pero si no, lo hacen así como Jesús, poner a cocer su maíz y luego aquí, en este metate, moler la masa que ya tiene aquí lista. Aquí ya tenemos la masa de mixtamal. Y vamos a ocupar nopalitos crudos, cortados ya en cubitos, consomé, un poco de consomé. Por supuesto, queso, queso fresco, queso regional, ¿por qué no queso manchego, queso chihuahua? Porque se nos va a deshacer, queremos que bien se funda un poco, pero que no se nos pierda, queremos queso regional, queso fresco. Eso es en cuanto para el tamal, la salsa que le va a dar el sabor para chuparnos los dedos. Vamos a ocupar chiles guajillos, piezas de chile guajillo seco, ajo, cebolla, hojas de laurel, orégano y clavo entero. Esto vamos a ocupar. Ya tenemos una sartén con un poco de agua, solamente un poco de agua, y ahí Jesús Alberto va a llevar lo primero que ocupamos, que es poner a cocer el chile guajillo. Lo está echando así, con todo y cabo, y semilla y todo, porque lo vamos a colar. Después que lo echemos a la licuadora, lo vamos a colar. Entonces ahí vamos a poner, solamente en un poco de agua, agregó la cabeza de ajo entera, el trozo de media cebolla, o un cuarto si es muy grande, las hojas de laurel, el clavo entero y el orégano. Todo está junto. Vamos a esperar que se cocine. Lo vamos a dejar que se enfríe un poco, lo vamos a llevar a licuar. Después de que lo licuemos, lo vamos a llevar a esta sartén para quizarlo. Es importantísimo los pasos de la salsa, porque es lo que al fin le va a dar ese sabor riquísimo al tamal de nopalitos con queso. A ver, ya tenemos aquí cocinado nuestros chiles con el ajo, la cebolla, y Jesús Alberto lo va a meter ya al vaso de la licuadora. Si queremos, podemos agregarle solamente un poquito de líquido. Pero no queremos que esto quede una salsa muy ligera, porque si no se nos saldría de la hoja del tamal. Es una salsa bastante espesita, pero la vamos a llevar todos modos aquí a la sartén. Entonces ya la va a licuar. Le va a agregar el consomé hasta que ya esté la salsa en la sartén. Tenemos aquí ya nuestra cazuela con hojas de maíz, donde vamos a poner a cocer los tamales. Pero bueno, vamos a ver. Ahora ya tenemos aquí la sartén y vamos a colar la salsa. ¿Por qué es importante colarlas? Porque recuerdan que Jesús Alberto metió todos los chiles con todo y semilla y el cabo, y la cabeza de ajo con todo y la cascarita. Ahora va a sazonarse. Le va a agregar los nopalitos en crudo. Es importante eso. No hay que cocinarlos antes. Aquí lo vamos a cocinar directamente con la salsa. Y se le va a agregar el consomé. Queremos que nos quede espesitos. La salsa, los nopalitos y vamos a agregarle el consomé. Perfecto. Y ahí vamos a dejar que se cocinen. Ya está expidiendo su olor muy característico el chile. Qué rico. Y con los nopalitos, yo les aseguro que no quedan babosos para nada. Quedan riquísimos. El queso se lo vamos a colocar cuando ya vayamos a ponerle los nopalitos. Vamos a dejarlos cocinando ahí. Y vamos a ir teniendo las hojas de tamal. Nuestra masa para irla embarrando. Y vamos a tener listo nuestro queso para agregarle la rajita. Así que vamos a agarrar las hojas. Va a colocar Jesús Alberto la masa. Y la va a distribuir. Teniendo, respetando el espacio en las orillas. Bueno, amigos, ya tenemos listo. A ver, está bien. Ahora vamos a ver. Vamos a ir colocando los tamales uno a uno. Y ahora, a ver, Jesús Alberto, ponnos aquí uno que ya quítale la hojita, por favor. Así déjalo, si quieres, en la hojita para que se pueda vea nada más. Miren, aquí quedaron nuestros tamales de nopalitos en chile colorado. Con unos frijolitos negros. Bueno, yo tengo una delicia por los frijoles negros increíbles. Son más nutritivos y les aseguro, muchísimo más sabrosos. Unos frijolitos de la olla con el pasote, unos frijolitos negros con costillita. Y estos tamales no pueden pedir. ¿Qué vitaminas extras ni qué vitaminas extras? ¡Por Dios! Tenemos en la comida mexicana para nutrirnos nosotros y a quien quiera visitarnos de fuera. No se les olvide, nuestro teléfono, el 12-225-20, aquí en su restaurante Zarape. Y nos vemos la próxima en Sabores de mi Cocina. Hasta pronto, amigos de Hola TV. ¡Gracias!